Vamos a estar comenzando a realizar el patrón del osito que va a ser nuestro patrón base. Vamos a estar utilizando esta misma base para realizar todos los muñecos que vamos a estar haciendo para la colección de navidad. Son colgantes como ya les dije para el arbolito o lo pueden estar colgando en otra parte como decoración navideña. Y les voy a estar entonces mostrando cómo hacer este hermoso oso navideño que lleva su gorrito de navidad. Como pueden ver aquí también lleva detallitos como esta bufanda. Queda súper hermoso, es bastante sencillo de realizar. Si eres principiante y no sabes tejer muy bien amigurumi, esta es una técnica muy fácil para que puedas comenzar. Ya que lo vamos a estar trabajando con círculo así, de esta forma es mucho más sencillo si eres principiante y tenemos este bonito resultado. Voy a utilizar relleno. Este es el hilo que voy a estar utilizando que es mil coto, mide casi 3 milímetros de grosor. Y adicional vamos a necesitar los ojitos de amigurumi, tijeras. Voy a estar tejiendo este y todos los otros proyectos con aguja de 3 milímetros de grosor. Como les dije este va a ser el patrón base si quieren realizar todos los muñequitos de la colección. Utilizaré también una aguja de 2.5 milímetros para algunos otros detalles más pequeños. Vamos a estar comenzando nuestro patrón base utilizando igual para los otros modelitos de muñecos. Vamos a estar iniciando aquí con una cadenita en un anillo mágico y vamos a comenzar a hacer 6 puntos bajos. Recuerden que estamos utilizando ganchos de 3 y la lana es casi de 3 milímetros de grosor. Terminan los 6 puntos, vamos a cerrar el anillo. Nos vamos a pasar aquí al primer punto que realizamos y ahí vamos a estar realizando aumentos de puntos en la vuelta número 2. O sea vamos a estar haciendo 2 puntos bajos en un mismo punto. Aquí pueden utilizar un gancho para estar identificando el primer punto de nuestra vuelta. Y voy a continuar así hasta obtener los 6 aumentos de puntos. Iniciamos la ronda número 3 y en esta vamos a seguir la secuencia de un punto bajo y un aumento. Voy a volver a colocar el marcador en el primer punto de la vuelta y así vamos a continuar con esta misma secuencia hasta terminar la vuelta realizando un punto y un aumento en cada punto que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a iniciar la ronda número 4 y aquí vamos a seguir la secuencia de ahora 2 puntos. 2 puntos seguido de un aumento. Repetimos lo mismo 6 veces, 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Voy a continuar realizando esta vuelta como venimos trabajando anteriormente hasta llegar al marcador. Vamos a continuar con la ronda número 5 y vamos a hacer ahora la secuencia de 3 puntos bajos. Coloco el marcador y realizamos un aumento. 3 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta completar la vuelta. La ronda número 6 y vamos a continuar realizando 4 puntos bajos. Y seguido hacemos el aumento. 4 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Continuamos con la ronda número 7 y ahora vamos a estar realizando 5 puntos bajos. Seguido de un aumento. Y repetimos. Vamos a comenzar ahora la ronda número 8 y esta va a ser nuestra última ronda de aumento. Vamos a terminar con una secuencia de 6 puntos bajos. Y realizamos nuestro aumento. Entonces terminamos de realizar esta vuelta de 6 puntos bajos, seguido de un aumento. Tengo culminada mi vuelta número 8. Ahora, para quitarle las esquinas de los aumentos, vamos a repetir una última vuelta más, que es la vuelta 9. Vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un punto bajo por toda la vuelta. Hasta llegar al final. Ver, nos queda de una forma mucho más circular. Ahora vamos a estar haciendo aquí un cierre perfecto. Voy a cortar la hebra sin hacer ninguna cadena ni nada. Solamente la voy a cortar, la voy a sacar aquí. Y ahora, con mi aguja, me voy a saltar este punto y me voy a venir aquí al segundo punto. Y voy a tomar mi hebra. La voy a pasar por ahí. Por atrás. Y ahora nos vamos a venir aquí a este mismo punto, donde salió la hebra. Donde cortamos la hebra y lo voy a tomar por la parte de abajo. Saco la hebra por ese punto, hacia la parte de atrás. Y de esta manera nos queda el cierre perfecto para que no se note la unión de la vuelta. Ahora, este hilo que tenemos aquí atrás, lo voy a estar anudando con el que me quedo del anillo mágico, ya que esto nos va a quedar por la parte de atrás. Miren, y así nos quedarían nuestras dos partes. Tenemos que tejer dos igualitas a esta, igual con el cierre perfecto que le hicimos aquí, para que no se note la unión de los puntos. Y esto lo vamos a estar entonces uniendo ahora, más tarde, con las piezas que vamos a seguir tejiendo para nuestro oso. Este les recuerdo que es el patrón base para seguir realizando los siguientes muñequitos. Les voy a mostrar uno que tengo por acá. Y vamos a utilizar siempre esta misma base. Así que si quieren ver los siguientes tutoriales, los invito a que se suscriban al canal. Entonces, continuando con el oso, vamos a hacer ahora la parte de las orejas, que también vamos a estar ocupando dos círculos realizados con anillo mágico. Para tejer la pieza de la orejita, pues voy a... Me adelanté un poquito porque es exactamente igual como iniciamos nuestra vuelta de la cabeza. Vamos a iniciar en un anillito mágico con seis puntos bajos, seguido de los seis puntos bajos, realizamos seis aumentos. En total les van a quedar 12 puntos bajos y van a realizar una tercera vuelta realizando un punto bajo y un aumento. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Ok, cuando hayan completado la tercera ronda de un punto, un aumento, vamos a hacer una última ronda, la cuarta ronda de puros puntos bajos. En total van a tener que realizar 18 puntos bajos. He terminado los 18 puntos bajos, corté la hebra y voy a repetir exactamente lo mismo haciendo un cierre perfecto. Aquí tengo mi hebra, me voy a saltar aquí este punto, me voy a venir aquí al segundo punto por la parte de atrás, voy a pasar la hebra y voy a venir aquí al punto de donde salió la hebra, lo voy a tomar por abajo y solamente la hebra de atrás y por ahí, entonces sacamos el hilo y de esta forma nos quedará el cierre perfecto. Ahora si quieren la pueden esconder, ya que esta parte de aquí sí se va a notar cuando pongamos nuestro muñeco. Yo voy a esconder, pasar esta hebra hasta acá y voy a hacer un nudo y así les va a quedar una vez. Pasen la hebra hacia abajo y aquí pueden hacer un nudo. Esto sí va a quedar en la parte de abajo, de esto vamos a realizar entonces dos piezas iguales. Ahora con un color, un tono crema o blanco vamos a estar realizando esta parte de aquí de nuestro oso. Aquí adelante porque se repite igual, vamos a comenzar un anillo mágico de seis puntos y luego de aquí le vamos a estar realizando seis aumentos. Ahora vamos a estar realizando la vuelta tres con puros puntos bajos. En total vamos a hacer doce puntos bajos que nos quedaron en la vuelta número dos. Una vez terminaron la vuelta número tres con puros puntos bajos, vamos a hacer la vuelta número cuatro y vamos a repetir acá un punto, un aumento. Punto, aumento hasta completar los doce puntos que tenemos de la vuelta anterior. La vuelta número cuatro con dieciocho puntos bajos. Ahora vamos a trabajar en la vuelta número cinco puntos bajos. En total vamos a estar haciendo dieciocho puntos bajos. En la vuelta número seis vamos a estar haciendo la secuencia ahora de dos puntos y un aumento. Dos puntos. Un aumento hasta terminar esta vuelta. Y para finalizar vamos entonces a terminar una última vuelta. Sería la vuelta número siete y la vamos a terminar con un punto en cada punto hasta completar nuestra vuelta. Y terminé esta vuelta con puros puntos bajos. En total fueron veinticuatro puntos bajos. Esta última vuelta la voy a deslizar aquí. Voy a cerrar con un punto deslizado, una cadena, y voy a dejar la hebra larga para coser luego esto a nuestro uso. Con un hilo más oscurito voy a realizar esta parte que vamos a pegar aquí o a coser y voy a utilizar el gancho que es un poquito más pequeño para que me queden más apretados los puntos. Voy a realizar aquí cadenitas en un nudo corredizo. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Una vez tenemos las cinco cadenas nos venimos a la cadena número cuatro, hacemos un punto bajo. Nos venimos a la cadena número tres, hacemos medio punto. Nos venimos a la cadena número dos y hacemos un punto alto. y en la cadena uno hacemos otro punto alto. Y así nos va a quedar esta parte triangular. Ahora voy a hacer una vuelta de puros puntos bajos. Me voy a venir aquí a este espacio donde hicimos el punto alto. Y ahí voy a hacer una, dos y tres puntos bajos. Me voy a pasar ahora al punto de acá y voy a hacer un punto bajo. Me paso aquí al siguiente punto y hago otro punto bajo. Me vengo aquí, un punto bajo. Me vengo acá al centro del punto. Me vengo acá ahora al siguiente punto del lado de acá. Y hacemos un punto bajo. Ahí mismo hacemos otro punto bajo para que no nos quede ajustado. Nos pasamos a estos puntos que tenemos acá. Y hacemos puntos bajos. Y hacemos aquí otro punto bajo aquí en el punto que nos quedó. Voy a hacer aquí un punto deslizado donde comencé el primer punto. Voy a hacer una cadenita para cortar la hebra. Le voy a dar la forma triangular y así les va a quedar entonces la parte que va aquí. Si ustedes no quieren hacerla de esta manera pueden bordarla a mano. Tenemos todas las piezas de nuestro oso. Vamos a ir uniendo al final. Hacemos los detalles que nos faltan. Pero antes de unir vamos a estar colocando nuestros ojitos de amigurumi. Ustedes van a ubicarlo. Ustedes van a ubicarlo. Que les quede más o menos centrado. Aquí. Aquí tengo la vuelta uno, dos, tres, más o menos en la vuelta tres y cuatro. Ahí los ubiqué. Y traten de que les quede centrado. Voy a colocarle la parte de atrás. Para comenzar. Voy a empezar por aquí. Y acá tengo ya mi hilo. Con un nudo. Voy a pasar este hilo por adentro para que se quede escondido. Voy a hacer una cadena de comienzo. En ese mismo punto voy a entrar tomando las dos partes y voy a hacer un punto bajo. Ven. Vamos a poner estas partes donde hicimos los nudos hacia adentro. Y entonces vamos a tomar un punto de esta parte y vamos a ubicar el punto de atrás de nuestro segundo círculo. Y vamos a hacer un punto bajo. Tomo un punto de adelante, un punto de atrás y hacemos punto bajo. Y así vamos a ir realizando puntos bajo hasta unir casi todo esta parte. Cuando lleguemos más o menos a esta parte de aquí, vamos a ubicar entonces nuestra oreja. Y la vamos a introducir por la parte de adentro. Pueden utilizar un alfiler o algo para que sostengan aquí. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar igual forma el punto de adelante. Voy a introducir por aquí, en esta parte. Voy a agarrar aquí, esta parte de aquí para pegar la oreja. Y voy a tomar entonces un punto de la parte de atrás. Voy a pasar el hilo. Pasamos el hilo y hacemos un punto deslizado. Solamente los puntos deslizados los vamos a hacer aquí en la parte de unión. Voy a tomar otro punto, voy a pasar por aquí y tomo el punto de la parte de atrás y hacemos un punto deslizado. Voy a tomar un último punto, voy a tomar por aquí y hacemos un último punto deslizado. Solamente voy a hacer tres puntos para unir nuestra oreja. De ahí en adelante voy a continuar tejiendo puntos bajos de la forma normal. Hasta ir cerrando nuestro oso y vamos a repetir exactamente esto mismo en la parte de acá. Y recuerden que tenemos que ir rellenando antes de cerrar toda la vuelta. Así que vayan rellenando su muñeco. Y voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a pegar la oreja de la misma forma, solamente con tres puntos deslizados. Si desean le ponen un alfiler para que les quede simétrica, les quede de la misma altura. Aquí ya llegué y voy a hacer entonces un punto deslizado en el primer punto. Y de esta manera les va a quedar unidos las piezas. He rellenado un poco esta parte de aquí y ahora con aguja y el hilo que dejamos en esta parte vamos a estar uniendo lo que es la trompa aquí del oso. Aquí también pueden estar utilizando alfileres para que les quede bien centrado esta parte. Y recuerden ponerle un poco de relleno. Ahora aquí lo único que vamos a estar haciendo es coser esta parte al oso. De esta forma voy a ir cosiendo por todo alrededor hasta que quede pegado a la cara de nuestro oso. Y así les va a quedar una vez que una la pieza. Aquí esta parte solamente se la pegué con goma y le hice el detalle de aquí con este mismo hilo que me sobró en la parte de los ojos para que le diera luz. Ahora con un hilo negro y aguja voy a estar haciendo el detalle de aquí de la boca, las pestañas, la parte de aquí y las cejas. Voy a introducir por la parte del centro, desde acá abajo. Utilizando un hilo mucho más delgado al que utilicé para bordar lo que son los detalles. Y lo voy a pasar aquí justo donde termina la parte de abajo de la nariz. Solamente le voy a dar aquí una pasada y me voy a venir entonces acá a la parte de los ojos. Voy a hacerle una especie aquí de pestañas, voy a pasar este hilo así por la parte de arriba y lo voy a sacar más o menos en esta parte de aquí. Y voy a sacar por arriba para realizar la ceja. Aquí, más o menos aquí, ustedes le van a dar el efecto que ustedes quieran. Y voy a pasar aquí para hacer la pestaña y me paso de una vez al otro lado y repetimos. Esto mismo, voy a hacer exactamente lo mismo de este lado. Y así nos quedarían los detalles de la carita. Pasé todas las hebras hacia acá atrás, le hice un nudo y aquí solamente las ocultamos. Ahora vamos a terminar de hacerle el detalle del gorro y la bufanda. Vamos a continuar con la bufanda de nuestro oso. Y para eso vamos a estar tejiendo una tira de cadenas de aproximadamente 55 cadenitas. Una vez tienen las 55 cadenas, voy a realizar 3 cadenas extra. Me voy a venir aquí a la cuarta cadena y voy a hacer punto alto. Me paso a la siguiente cadena y hago punto alto. Y básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo. Por cada cadenita que tengamos disponible hasta llegar al final. Cuando lleguen al final y hagan su último punto alto, vamos a hacer una, dos y tres cadenitas. Y vamos a bajar aquí, igual aquí en este último punto. Y vamos a hacer un punto deslizado. Para que nos quede la punta de una forma más redonda, igual que acá, donde comenzamos. Entonces aquí ya voy a hacer una cadena y voy a dejar un poco larga la tira para coser esto a la parte baja del oso. Voy a estar acomodando la bufanda. Ya enhebré la aguja. Y aquí la vamos a estar acomodando con alfileres. Por acá tengo mis alfileres. Y aprovecho para comentarles que este alfiletero está disponible en el tutorial en el canal. Es muy práctico. Acomodando la bufanda voy a colocar el extremo este que tiene el hilo en la parte de acá atrás. Que por ahí es donde vamos a coser. Voy a ponerlo aquí, más o menos a la mitad. Y ya esta parte la voy a ir colocando de esta manera. Así. Y ya este extremo que me queda por acá solamente lo voy a doblar ahora al final y lo voy a introducir por una de estas partes. Le vamos a dar aquí una puntadita para que no se mueva. Esta parte de aquí. Y voy a coser igual esta parte aquí. Y como les digo voy a dejar este sobrante para introducirlo por alguno de los extremos de la bufanda. Voy a coser esto fuera de cámara y les muestro como queda. Y así me quedó una vez lo cosido. Ahora voy a tomar este extremo que me quedó por acá y lo voy a pasar por la esquina que dejé libre en la parte de acá. Y aquí ya solamente lo van acomodando a la forma que ustedes quieran. Por acá tengo mi hilo rojo, mi lanita roja para hacer lo que es la parte del gorrito. Lo pueden estar tejiendo el gorrito con una lana más delgada para que les quede más pequeño. Ya que este me quedó un poco grande porque la lana que usé era de mayor milímetro y también el gancho que usé era más grande. Si lo quieren más pequeño lo tejen con una lana más delgada o con un gancho más pequeño para que le quede mucho más pequeñito como este de acá. Voy a estar haciendo en un anillito mágico una cadena y ahí vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a hacer los 6 puntos bajos. Nos vamos a venir aquí al primer punto que hicimos, el primer punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora de aquí vamos a subir 2 cadenitas. En ese mismo punto voy a hacer un punto alto. Esas 2 cadenas que hicimos al inicio no las voy a contar como ningún punto. Solamente va a ser para rellenar ese espacio que va a quedar entre las uniones. Así que este si sería mi primer punto alto. En el siguiente punto voy a hacer un aumento de punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto alto solo. En el siguiente hacemos un aumento. Al final les deben de quedar 9 puntos altos. Ya nos vamos a venir aquí al primer punto alto que hicimos. Recuerden que estas 2 cadenas no van a contar. Y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a subir nuevamente con 2 cadenitas. En ese mismo punto voy a hacer un punto alto. Nuevamente en ese mismo punto haremos un punto alto. O sea el primer aumento. En los siguientes puntos vamos a hacer puros aumentos. Nos quedarían en total 9 aumentos. O sea 18 puntos altos. En mis nuevos aumentos voy a saltar las 2 cadenas. Y voy a deslizar aquí en mi primer punto alto de la vuelta anterior. Nuevamente vamos a subir con 2 cadenitas. En ese mismo punto voy a estar haciendo ahora un punto alto. En el siguiente hacemos otro punto alto. Y vamos a hacer un aumento en el tercer punto. Ahora repetimos 2 puntos altos seguidos. Y en el que sigue hacemos un aumento. Y repetimos esta secuencia hasta llegar al primer punto. Esta vuelta de igual forma con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta anterior. Nuevamente subo 2 cadenas. Y vamos a hacer una última vuelta de puros puntos altos. Vamos a realizar un punto alto en cada punto que tengamos disponible. Aquí terminé ya mi última vuelta. Y deslice en el punto alto. Aquí hice una cadena y ya corté la hebra. Ahora con el color blanco. Este lo voy a trabajar en doble hebra porque no tengo del mismo grosor. Voy a estar haciendo ahora. Por acá podemos unir en cualquier parte. Y vamos a estar haciendo una vuelta de color blanco. Voy a hacer 3 cadenas. Y me voy a ir punto por punto haciendo punto alto. Voy a hacer un punto alto en cada punto hasta completar esta vuelta. Miren aquí ya terminé. Solamente deslice aquí en el primer punto alto que había hecho. Y así les va a quedar el gorrito. Vamos a hacer el pomponcito que llevo en la parte de aquí. Si no tienen pomponera lo pueden estar haciendo con las manos. Con algún pedazo de alguna reglita. Y aquí solamente voy a agarrar. Así voy a agarrar la medida de mis 4 dedos. Y voy a estar dando vueltas. Voy a dar vueltas y vueltas. Le van a dar vueltas dependiendo de que tan grande que quieren que sea su pompon. Aquí voy a cortar. Y con este mismo hilo voy a aprovechar para asegurar esto antes de cortar. Voy a pasarlo por la parte del medio. Y vamos a hacer un nudo. Una vez que lo tengan asegurado. Van a apretar. Y aquí voy a darle otra vuelta para asegurar bien la parte del centro. De esta manera les va a quedar ahora con la tijera. Van a recortar esta parte de aquí. Y la parte del otro extremo. Y así. Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar recortando para que me quede más la forma redonda. Se lo pego al gorro. Miren y así nos ha quedado al final. Por aquí lo voy a recortar un poquito más. Pero así les muestro cómo quedaría. Aquí solamente entonces ustedes lo van a estar pegando o cosiendo al osito. Acomodándolo en la parte de arriba. Y aquí a esta parte solamente le amarré un hilito. De estos mismos de tejer. Para cuando lo voy a colgar. Así de hermoso nos queda este oso. Así que déjenme saber en los comentarios si les gustó este proyecto. Recuerden que va a ser una colección que se las voy a estar mostrando pronto. Donde vamos a estar utilizando esta misma base para hacer los otros muñequitos navideños para nuestra colección. Espero que les haya gustado este tutorial. Que se suscriban al canal para que vean los próximos tutoriales que vamos a estar subiendo. Referente a estos colgantes hermosos de navidad que quedan en 3D. Quedan muy bonitos. Utilizar para bebé, para niños como colgante. Quitándole el gorrito también funciona. Como una aplicación muy bonita de oso. Miren que lindo queda. Así que le pueden dar múltiplos usos. No solo para navidad.